Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Voy con Ferre Subtitulado por Jnkoil Aquí, aquí, aquí No importa, no importa ese No importa ese Ya está No, no BP BP Un tiro, un tiro Si, me tiré la granada Otro más, otro más, otro más por ahí Otro más, otro más por ahí Otro más, otro más por ahí No contabas con mi No entiendo, no 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 No, 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 no Me faltaron escudos Buena Excelente Yo estoy jugando mucho